buenos días chuchu pero amigos qué tal cómo están hoy ya tenemos el quinto mapa de tesoro vamos a buscar que se encuentra en marcel electric jugaré con mi primo elías chica salud para toda la gente de pucallpa a verdad y mis suscriptores me dijeron chuchupe porque no pueden mandar saludos chuchupe a todos estos vídeos y no mandan saludos chuchupe mándame saludos chuchupe un saludo para mi caosita beto y mi caosita jonathan y mi caosita que me acerca de puntos david y para mi amigo por lo mal creo que acá cayó gente y si si cayó gente no se va a dar nada y mi nena no me da arma de corta así que salimos acá y buscamos a ver si viene o viene o viene donde estas asomate perro donde estas donde estas y hola te busque te busque y hola por qué te escondes a la cabeza creo que no está creo que se fue es muy triste mi realidad no, 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 no ¡salta, salta, 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 salta! no, ¿dónde estas? ¿dónde estas? son las que... bueno creo que no hay nadie y ya nos permite buscar una, porque solo vamos a ir así en Cheruanos Frankysk Es que si no vamos, no vamos a correr, 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 correr Un moquetón de conseguir un arma de corta Uy a mi cuerpo lo vamos a matar Chuchu para mí, aguanta, dónde está Uy, que toque mi carro Uy, creo que se va a morir Se va a morir, se va a morir Yo no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada, no voy a trabajar Chuchu para chalos, chuchu, 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 chalos, corta Tenemos una persona, una persona, una persona, una persona, una persona Vamos a buscar el token Vamos a buscar el mapa del tesoro El quinto mapa del tesoro A ver, a ver, a ver Creo que hay gente arriba No estoy viendo, si hay una arriba ¿La han visto o no han visto? Vamos a ver Si hay un carajo La vida Se vive Un gigante De la vida ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La gente está que se maten las fotos El canal aún nuevo Que nos hemos admitido Y seguimos con alarma Y vamos a trabajar Ah, bueno, no hay... Espérate por ahí nomás Porque por ahí está el tesoro El tesoro de chuchupe Ahí, por acá Acá, acá, acá Ve acá dirías Acá, 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 acá. Y este gane ahí. Ahora te ha quedado a la vuelta, por todo lado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A la derecha, a la izquierda Ahí está Y es así que hemos encontrado el mapa de tesoro El quinto mapa de tesoro Pero amigos Ya lo saben Todos los días a partir antes de las 8 Estarán dando todos La ubicación Del mapa de tesoro Así que chau 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 Nos vemos Chuchu para amigos Chau chau